Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto os voy a hacer una explicación básica, rápida y sencilla de las diferencias de los chipsets 170 y los 270 de la nueva generación de Intel Kaby Lake o de la séptima generación, es decir, sexta generación versus séptima generación. Vamos a comparar los chipsets Z270, Z170, H270 y H170. Primero de todo quiero empezar por las diferencias más normales, los chipsets Z a diferencia de los H soportan overclock, cosa que los H no lo soportan, eso es la primera diferencia que tenemos que tener en cuenta. La segunda es que los chipsets 270, ya sea el Z o el H, van a soportar la tecnología Intel Optane, que es nueva y que os dejo por aquí una tarjetita en la que os explico qué es. Aparte de eso, tenemos otra cosa, es que soportan Intel Rapid Storage en su versión 15, cosa que los 170 solo soportaban la versión 14, ya es un extra. Pero eso no es la diferencia más grande, el por qué se ha hecho el cambio, qué es lo que realmente marca la diferencia aquí aparte del Intel Optane. La diferencia está en los puertos PCI Express o las líneas de los puertos PCI Express dedicadas. Vamos a ver cómo os lo explico esto. Líneas de los puertos PCI Express hay de dos tipos, las directas y las indirectas o secundarias. Os dejo por aquí también otro vídeo en el cual expliqué todo esto para que la gente lo pueda tener un poquito más claro por si no lo tenéis ya suficientemente claro. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Bueno, básicamente el chipset más básico de todos, de los cuatro que estamos comparando, que es el H-170, tenía 16 líneas PCI Express dedicadas. Su versión Z, es decir, el Z-170 tenía 20, pues el H-270 también tiene 20, es decir, ha aumentado 4 con respecto a la versión anterior. ¿Y qué ocurre con el Z-270? Pues que también ha aumentado 4 con la versión anterior, es decir, si el Z-170 tenía 20, Z-270 tiene 24. Como habéis visto han pegado las dos placas base o los dos chipsets de la arquitectura Kaby Lake un salto de cuatro líneas por encima, es decir, tienen cuatro líneas adicionales para poder controlar diferentes dispositivos. Estas líneas PCI Express se utilizan para las tarjetas gráficas o para los dispositivos de almacenamiento que soportan NMVE bajo transferencia o bajo protocolo PCI Express. También os lo explico por aquí en otro vídeo para que os quede un poco más claro. Al margen de eso, ¿qué otras diferencias tenemos? Pues las otras diferencias se basan en las líneas conocidas como H-SEO, que no son ni más ni menos que líneas PCI Express que van a ir controladas directamente por el chipset o por el PCH, PCH, sí, Platform Host Controller de Intel, que es el chipset básicamente, y que luego van a comunicarse al procesador mediante el DMI. Entonces esas son unas líneas PCI Express secundarias que se denominan H-SEO. ¿Y cuál es la diferencia de estas líneas? Pues bien, básicamente es que el H-170 tenía 22 líneas, el Z-170 tenía 26, y con respecto a los dos chipsets 270 han pegado el salto hasta 30 líneas. ¿Y para qué necesitamos estas líneas? Pues bueno, básicamente estas líneas se utilizan para conectar todo tipo de dispositivos, ya sean SATA, ya sean U2, ya sean M2, siempre y cuando el protocolo sea SATA, no sea el protocolo PCI Express que por lo tanto irían por las líneas PCI Express dedicadas. Y en ese aspecto lo que mejoramos es la conectividad de nuestra placa, es decir, tenemos la posibilidad de tener más puertos, más USBs, muchísimo más tipos de dispositivos controlados directamente al PCH, al Platform Host Controller o al chipset de Intel, y de esa forma tener una gestión bastante mejorada conforme a las placas Z170 y H-170. Ahora bien, ¿hay alguna otra cosa extra más que debamos de saber? Pues sí, básicamente es que también se ha aumentado el número de puertos USB hasta los 14, es decir, han subido un poquito los controladores USB que tenemos y poco más. También la tecnología Intel RST, pues vamos a tener tres líneas en lugar de dos, pero bueno, ya son cosas bastante secundarias. Ahora que ya os he explicado todo esto, me gustaría agradecer a Gigabyte, que fueron los que nos enviaron todas las placas base, las cuales hicimos por aquí, os dejo unas tarjetitas, las reviews tanto de las placas base como de los nuevos procesadores Kaby Lake de Intel. ¿Y qué tenemos ahí? Pues si nos fijamos bien en estas placas base de Gigabyte, son el claro ejemplo de cómo han aprovechado de bien el chipset Z270. La placa base más sencilla que os mostramos ya era una gama media, luego venía una gama alta y luego, por supuesto, estaba la gama Aorus. ¿Aorus es como... ¿Como una gama alta de lo alto? ¿Cómo lo explicaría yo? Pues Aorus es como una submarca de Gigabyte que indica el tope de tope de gama. Si bien en las reviews os enseñé como la Aorus que nos entregaron tenía un puerto Thunderbolt, algo que bueno, ya sabemos que es un puerto de cara al futuro, pero que me parece bastante interesante pues ya poderlo tener una placa base de estas características. Y es ahí donde Gigabyte ha hecho muy bien el trabajo, porque ha sabido aprovechar muy bien todo este aumento de líneas PCI Express y líneas HCO con las nuevas placas base para la arquitectura Kaby Lake, pero que también son compatibles con la arquitectura Skylake. Aunque poner un procesador Skylake en una de estas placas no aprovecharemos todas esas líneas. Yo creo que en ese aspecto Gigabyte lo ha hecho bien y creo que con este vídeo queda más que suficientemente claro todo el conjunto de mejoras de estos chipsets. Ahora bien, no me queda nada más que volver a dar las gracias a Gigabyte por la idea de hacer este vídeo, porque nos te dicen todas esas placas y a ellos pues les agradezco esta explicación que os la hago a vosotros. Y ahora sí chicos, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto os podéis suscribir al canal para más vídeos. Si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta me la podéis dejar por aquí abajo en los comentarios y nada más que decir chicos, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.